¡Pare cántese! 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 A mí me dijo, no muchacha, yo quiero que él me haga un penado Más rápido Eso no me lo dije, pero no me lo veo A mí me dijo, a mí me dijo, dale No, 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 me disfrazé No, 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 ¿qué está pasando? A mí me dijo una muchacha A bajito, bajito A bajito Señoras y señores, yo quiero que a ustedes les regalen Un fuerte aplauso a estas estrellas Un homenaje en vida Para Diomedes Díaz y Poncho Zuleta De parte de ustedes Arriba con los pañuelos, con los sombreros, bien arriba Que esto quede en la retina De estas figuras, Diomedes Eso es para usted, este pueblo lo quiere, Poncho Arriba, que se vea Vamos a tomarte, arriba Arriba en su brazo Arriba A mí me dijo nada, muchacha Yo quiero que me haga un peinado A mí me dijo nada, muchacha Yo quiero que me haga un peinado Pa' queremos unos ganchos Que nos ven en el bosqueado Y después que la peiné Me dijo hace menos la vuelta Porque decía la toca, la toca Y después que la peiné Me dijo hace menos la vuelta Porque a mí se me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Porque a mí se me ha gustado Esos ganchos en la cabeza Y pensé yo entre mí La voy a enganchar Esa la voy enganchar Ella la vuelve ya, ella la vuelve ya, ella la vuelve ya, ella la vuelve ya, ella la vuelve ya. Muchas gracias. Lucho, otro grande, el gran Yuyo Bula. Hombre, déjenme saludar aquí a la gente de Lorica, hombre. A Carlos Velasco y al Yeyo Torres, listo. Vamos. A los Yeyo. A los Yeyo Torres, listo.